Este mundo está repleto de momentos y personas maravillosas, con historias que nos inspiran y nos reconfortan. En el mundo hay ángeles que nos animan a luchar y que lo dan todo por vernos felices. Ángeles que están dispuestos a servir sin recibir nada a cambio. Gracias a ustedes por hacer parte de esto, que es más que una gran fiesta. Ustedes son ángeles de cientos de gran colombianos que soñamos con crecer, destacarnos y triunfar. Es una forma de, en silencio, decirle a los gran colombianos que no pueden estudiar, no tienen acceso al estudio, con esto decirles, sí se puede, sí pueden estudiar en el poli y sí pueden formarse como personas. En medio de su diario vivir, ustedes supieron ver a su alrededor y descubrir nuestras historias. Lo hacemos por todos ustedes para que se sigan formando en el poli, para que cumplan sus sueños. Gracias por entregarnos algo tan grande para cumplir nuestros sueños. Muy gratificante que un poquito de lo que uno pueda dar sea una ayuda para todos y lo hago con mucho amor y quisiera hacerlo mucho, mucho, mucho tiempo. Eternamente gracias, huella gran colombiana. Atentamente, un gran colombiano de corazón.